O sea, ya te atocó a intentar, ¿cuándo? El sábado. A ver, cuéntanos. Pues se molestó la señora porque no le pude llevar la pizza, están dos carros nuevos, pues carros nuevos aquí, de hecho aquí fue en el final, ley 57, viene siendo. Llegué y pité, y sale la señora, buenas noches, le traigo la pizza, y ya me dice, ahí se quedó parada, señora, buenas noches, si puede venir por la pizza, y se molestó. Ah, pues yo no puedo llevársela, señora, le dice, yo no puedo llevársela, si puede venir por ella, por favor. Se metió y salió otra señora, y ya salió enojada. ¿Qué quieres? Me dice, ¿cómo que qué quiero? Pues vengo a dejar unas pizzas, si no, no estoy apitándole. Pues ¿para qué vengo entonces? Le dice, y se molestó, y sí. Ustedes me reportaron que es muy grosero, pero pues ellos son, la grosera fue ella. Ok, o sea, ella empezó a, con un carácter bravo, pues agresivo, ella empezó a agredirme primero, verbalmente, y ya, pues. ¿Y te llevaste las pizzas? No, se las dejé. Ya salieron, ya salieron, y ya, pues, ahí sí, hablaron de bolada, que es muy grosero, pues ya, como me están hablando ellos, pues, no puedo dejar. Sí, pues sí. No tiene que andar se humillando uno. Sí, y aparte uno no tiene, o sea, siento que no hay por qué estar dando contexto de, ah, es que no se las puedo llevar, porque, pues, no tengo una pierna, o sea. Sí, sí. Simplemente sale y ya, pues, así, ¿entiendes? Sí, como te digo, el servicio a misiles es hasta la banqueta, pues, yo no tengo por qué andarme metiendo a las casas. Sí, pues sí, o sea. Pero mucha gente no lo entiende. No, 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 no.